Hola a todos, aquí Dierven, estamos en Wolfenstein, The Old Blood, y bueno, aquí nos quedamos en el episodio anterior, y fíjate, aquí, ahora aquí lo cogimos ya en el episodio anterior, así que no lo tenemos, hola. Madre mía. Madre mía. Se la han llevado, se la han llevado, cago en la leche. Ni tan mal, tú, un arma nueva. Tienes que mantener pulsado uno mientras que lanzas el otro, si no te caes. Ve cabrones. Super soldados están conectados a esos cables. Quizá cortar la corriente los apague. No, 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 no. Este generador no lo puedo apagar. Pero este sí. He visto a los de tu clase en los laboratorios de calavera. Qué easy, ¿no? Y claro, si no encuentras para apagar esto... Ay, coño. De acuerdo. De acuerdo. Date la vuelta. ¡Gracias! Madre mía Ojalá fuera siempre así Tío, la puerta durará y menos, ¿eh? Vale, el mapa Ahí hay otro robot Cuidado con los perros ¡Ay, qué láctima! Que sí, que son perros nazis, pero joder, son perretes Me dan penita, tío Hostia, que tengo aquí uno al lado Hostia, que son perros nazis ¿Verdad? Buenas tardes Tío, que sí, que sí, que sí Oh man Hijo de puta Es que no podía entrar por la puerta Me he quedado atascado A esperar que se vaya el otro Venga pasa Hasta luego Que vida más monótona Tío Me hace gracia que se apaguen Tío Die motherfucker El me obligo que cose Estoy en la mierda Hola Está bien Hola ¿Qué es lo que se apagó? ¡Suscríbete! No pasó nada No ha pasado nada Vale Hemos llegado a la puerta Menos mal que hay que ir para curarse, joder Estoy en la mierda, tío Eh, pepepepepepepe Esto está tristísimo, eh Tema salud y tal, no veas Qué sutil Tío, que esto es de madera, no me jodas Tema salud y tal, no me jodas ¿Qué es lo que llaman? ¿Pasaba que te daba? Vaya, va. Vale. vamos por aquí uy, cuántas cookies uy, oro bueno, aquí salimos a donde hemos entrado no sé qué ha sido eso pero no cruzármelo sí, ya sé, soy un iluso pero bueno sí, ya sé, sí sí, ya sé, sí normal que son súper blandurrios estos menos mal vale, aquí no sé lo que tengo que... ah, vale, esto es para desconectar a estos mamones y yo aquí disparando, tío pero bueno ya que estoy, miro por aquí ni tan mal ni tan mal no me lo púrp vale, ahí hay oro a ver si lo podemos coger, tío vale, hasta aquí no llega vale esta caja no podemos abrirla ni tan mal vale, vamos a echar un vistazo antes uy, que viene me tendría que haber visto, pero bueno gracias, vuelva pronto vale, vamos a echar un vistacillo por la game ahora le doy espérate si, ahora que hay que darle no queda otra vale 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 vale, vale, vale oh shit joder vale, le bajan el cable y se van a tomar viento es bueno saberlo me podría haber ido por el otro lado pero bueno tampoco había visto esto vale, esto te ha cortado vaya casquería vale, esto está pensado a que pases entre ellos sin que te vean pero bueno ya da igual hostia chau 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 hijo puta vale, toca subir cuesta acostumbrarse uff vale, ¿cómo hacemos esto? cuanto caiga van a venir a por mí sí o sí chau 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 toma ahí ya va tío aquí lo han metido por una piedra en el riñón tío, en serio chau 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 vale, ahí es toda la otra celda, ¿no? no tiene pérdida vale no me gusta que esa rueda ven ratita vale aquí hay perro pasará o no pasará ah está allá arriba digo yo con la de perros que me cargo porque sigue habiendo luego perros en las secuelas bueno en el anterior juego vamos a por este había que correr vale digo a ver si voy a ver ahora otro gigantesco de esto vale solo podemos ir por ahí bueno pues ya está tío forma de quitarme las armas vaya forma de quitarte las armas para que no que agradable sitio uff pues nada pero para haber caído en la cama aparecía en la cama de cemento no 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 ¡Ah! Es hay suficiente para todos. No hay preocupación. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Demencia en la universidad La medicación la dejaba adormecida y rara Recuerda de sus ojos suyos Como las ventanas sucias de una casucha abandonada Madre tenía miedo de que se transmitiera por la sangre Bueno, vamos a dejarlo por aquí Y en el siguiente episodio exploramos la zona esta del manicomio Y a ver que nos encontramos en este sitio Así que nada, like favoritos si os ha gustado Y suscribíos si no lo habéis hecho ya Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós!